Minutos de angustia vivieron los habitantes del corregimiento de Salónica en el municipio de Río Frío por el desbordamiento del río que inundó nueve viviendas y el colegio del sector. También se registraron diferentes deslizamientos en la zona rural. La emergencia puso en alerta a la comunidad y a los organismos de socorro, quienes de inmediato activaron los operativos para atender a los damnificados. En este momento ya damos un parte de tranquilidad a toda la comunidad de Río Frío, en especial la cabecera municipal y el corregimiento de Salónica, después del fuerte aguacero que se vivió allí en el corregimiento de Salónica y en alguna parte de su zona rural, lo que ocasionó una creciente súbita de los ríos, el desbordamiento de algunas quebradas, al igual que las crecientes del río Cáceres y Culebra del municipio de Trujillo, ocasionándonos una creciente súbita hacia la cabecera municipal, que nos hizo entrar en alerta y que a su vez nos dio la obligación de hacer una autoevacuación preventiva, en especial la comunidad del barrio El Agua y El Castillo. Por fortuna no se desbordó el río. Allí se puede evidenciar que el material de arrastre que tenía el río con el que se construyó un jarillón en el año 2017, en la hora invernal, ya fue arrastrado por el río. Ya en días anteriores se le solicitó a la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y a la señora Gobernadora un apoyo con maquinaria amarilla, en especial con una bruja, para hacer trabajos allí. Estamos a espera de que nos den respuesta de esto para que podamos hacer la descolmantación de esta parte y hacer nuevamente el muro de contención allí y así evitar que se nos vaya a desbordar el río en este sector. En el corregimiento de Salónica también tuvimos unas afectaciones en algunas viviendas, unas por una quebrada que se desbordó debido a la cantidad de agua que cayó ayer y también otras que se inundaron por el sistema de alcantarillado que colapsó debido a las lluvias. Se presentaron también unos deslizamientos hacia el sector de Salónica, los cuales la Secretaría de Industria Estructura desde anoche están trabajando allí en el sector. El señor alcalde ha estado muy pendiente desde las 5 de la tarde, les está enfrentando a la situación, ha estado atento a esta situación. Hoy desde las 7 de la mañana también estamos atento a la situación, verificando todas las situaciones que nos ocasionó. Pese a que la emergencia pasó, permanece el monitoreo constante en ese sector y se trabaja en el destaponamiento de las vías rurales. ¡Gracias!